El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Me voy hasta Corea, donde se registra el mayor naufragio en aquel país. Casi 300 personas, la mayoría de estudiantes de bachillerato, permanecen desaparecidas tras naufragar hoy en Corea del Sur. Un barco de pasajeros en la que puede ser una de las mayores tragedias humanas de la historia de aquel país asiático. El gobierno sudcoreano ha confirmado. Tres pasajeros muertos, 292 desaparecidos. Según las últimas cifras oficiales, los equipos de rescate continúan labores tras conseguir evacuar a 164 personas, 78 de ellas estudiantes. En Estados Unidos, mientras tanto, comparece por broma de bomba un hombre que fue detenido cerca de la meta del maratón de Boston, con una mochila que contenía una olla a presión el primer aniversario de los atentados, va a comparecer ante jueces, según informaron autoridades. Este tarado, porque pues imagínense nada más, ¿no? Solo un tarado se le ocurre esta perversidad. Kevin Kavion Edson, 25 años, padece de desorden bipolar, dijo su mamita, Joy Edson. Este hombre va a comparecer en la corte municipal de Boston, según dijo la fiscalía de Suffolk. Acusado de realizar amenazas, poseer explosivos falsos, amenazar para cometer crimen, alterar el orden, disturbios en público, conductas ordenadas. Ay, nada más, le dejo el tarado, ¿no? Luego es Ucrania. Acusan por exportar terrorismo a Rusia. El primer ministro ucraniano en funciones, Arseniy Yatsenyuk, acusó ya a Rusia de exportar terrorismo a Ucrania, además de gas y petróleo, terrorismo, al apoyar grupos separatistas prorrusos que desde el fin de semana tomaron varias oficinas de gobierno en varias ciudades de este país. El jefe de gobierno interino de Ucrania aseguró que Rusia ha enviado a su país fuerzas encubiertas para apoyar a separatistas que han tomado la sede de gobierno municipal y de servicio de seguridad de la región de Donetsk, las ciudades de Slavyansk y Lujansk y Kharkiv. De allí me voy hasta Brasil, en donde hay una marcha contra el mundial que deja varios heridos, una nueva marcha contra el mundial de Brasil 2014, que comienza dentro de más de 50 días, un poco más de 50 días, deja como saldo 54 detenidos, varios heridos, dos agencias bancarias dañadas en el centro de la ciudad de Sao Paulo. La policía estima que unas 1.500 personas participaron en el acto de la capital paulista, sede del partido inaugural del próximo 12 de junio entre Brasil y Croacia. Además, unos 1.000 efectivos policiales acompañaron la manifestación. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.